Ven, bala conmigo Mis brazos están abiertos Me toca mi corazón Y siente el ritmo Ven, bala conmigo Juntos volaremos Echemos este miedo Y exploremos este amor Podemos bailar tango En la vía láctea La luna nos ilumina Y mientras nos movemos Ven, toma mi mano No digas mañana Ahora es todo lo que tenemos Escuchas la música Llamando tu nombre Cuando bailes en el pade del amor Nunca serás igual Ven, baila conmigo Ven, baila conmigo Ven suavemente A la melodía de la vida Ven, baila conmigo Música Música Escuchas la música Llamando tu nombre Llamando tu nombre Llamando tu nombre Cuando bailes en el pade del amor Nunca serás igual Nunca serás igual Ven, baila conmigo Ven, baila conmigo Ven suavemente A la melodía de la vida Ven, baila conmigo A la melodía de la vida Ven, baila conmigo Ven, baila conmigo